Bien chicos, vamos a empezar, vamos a empezar con el tema de circunferencia, ángulos y líneas notables. Bien, la circunferencia es un tema que hemos visto ya, hemos visto algunas propiedades fundamentales, pero en esta clase vamos a estudiar a los ángulos que intervienen en la circunferencia. ¿Dónde los vamos a clasificar? Ángulos internos y ángulos externos. ¿Sí? Muy bien. Primero vamos a estudiar la primera parte que dice ángulos internos. ¿Ya? Ahí está. Ahora... El primer ángulo interno que vamos a estudiar es el ángulo central. El ángulo central es el ángulo formado por dos radios. A ver, a ver... Radio ya sabemos que parte del punto centro a la circunferencia. Punto central a la circunferencia. Ahí está. OA es un radio. OB es un radio. Entonces, unimos dos radios. Siempre el radio... Tú sabes que parte del punto central. Ahí está. Parte del punto central. Entonces, aquel ángulo que se forma, en este caso es zeta, este ángulo tiene la misma medida que el arco que se forma. Ahí está. Mis, ¿eso siempre cumple? Claro. Por supuesto. Siempre tiene que cumplir donde el ángulo es igual al arco que se forma. En este caso, es el arco AB. Aquí te dice, mira, teta es igual al arco AB. Entonces, ahí vamos con la primera propiedad. A ver, en los ejemplos. Si el ángulo formado por las radios es igual al arco, ¿qué quiere decir? ¿Qué cuánto mide esto? Si el arco mide 40, quiere decir que eso tiene que medir... Claro, ¿no? Muy bien, Camayo. 40, correcto. Tiene que medir 40. Vamos a escribir aquí. ¿Qué? ¿Qué? Ahí colocaríamos 40. A ver, en el otro ejemplo aquí, chicos, se me dice, si el ángulo mide 50, ¿cuánto será el arco formado por esos dos radios? ¿No es cierto? Igual, ¿no es cierto? 50. Facilito. Mis, muy fácil. Así es. Muy bien, Aaron Dimar. Así es. Saldría 50, ¿no es cierto? Entonces, en la primera parte ya hemos estudiado al ángulo central. Aquí vamos a poner una línea, a ver. Mientras voy explicando, puedes avanzar en ir copiando, no hay problema. Puedes avanzar en copiar, mientras voy explicando. O si no, puedes tomar atención exclusivamente. Bien, y hemos estudiado al ángulo central. Ahora vamos a estudiar, ahora vamos a estudiar al ángulo inscrito. ¿Qué es el ángulo inscrito? El ángulo inscrito es aquel ángulo formado por dos cuerdas, cuyo vértice es el punto de la circunferencia. A ver, a ver, a ver, a ver. Trazamos un segmento, vamos a poner un segmento un poco, a ver, se puede ver. Este segmento, a ver, tiene que salir bien, tiene que salir bien. Ahí está. Ahí hay un segmento, ahí está, y acá hay otro segmento. Estos dos segmentos se les llaman, hemos estudiado, son cuerdas. Son cuerdas. ¿Cierto? Tiene, mira, un punto de la circunferencia y otro punto de la circunferencia. Igual, mira el segmento de abajo. Un punto de la circunferencia y otro punto de la circunferencia. Por lo tanto, aquellos dos segmentos son cuerdas. Ahora, aquel ángulo que se forma con dos cuerdas se llama ángulo inscrito. Aquel ángulo que se forma por dos cuerdas se llama un inscrito. Ojo, no te confundas con esto. Aquí hablábamos de radios, parten del punto central. Aquí, en la parte derecha, mira, parte, el punto es parte de la circunferencia. Bien. Ahora, el ángulo de aquí es la mitad del arco. ¿Está bien? Siempre el ángulo tiene que ser la mitad del arco. ¿Ya? Si esto es teta, todo el arco medirá dos teta. Siempre el arco que se forma es el doble. El arco que se forma es el doble. A ver, vamos a ver en los ejemplos, chicos. Yo creo que con los ejemplos se va a entender mucho mejor. Ahora vamos con el ejemplo de aquí abajo. A ver, veamos. Dice, aquí dice, calcula X. Dice, ¿no es cierto? Ya. Si el arco que se ha formado ahí mide 80, ¿cuánto será este ángulo formado por las dos cuerdas? Para empezar, ¿es un ángulo inscrito, sí o no? Y tú dirás, Miss, espera, a ver, esto es un segmento. Miss, esto es otro segmento. Y, y las dos son cuerdas. Miss, sí es un ángulo inscrito. Entonces, tú identificas que es un ángulo inscrito y puedes decir, a Miss, entonces, el ángulo formado tiene que ser la mitad, ¿no es cierto? Entonces dirás, si uno es 80, el arco es 80, el otro es la mitad, 40. Bien. Correcto. Así. Así es, Sebastián, Santa María, Aarón, ¿correcto? En el segundo ejemplo, chicos, a ver, a ver, a ver, en el segundo ejemplo, ya vamos, acá te quiero ver, si me respondes esto, quiere decir que ya estás entendiendo correctamente, si eso es 50, ¿cuánto será el arco formado? Analiza bien, no, ahí me están respondiendo mal, chicos, ahí, todos me han respondido mal, ahí. Analiza bien, este es el ángulo, recuerda que el arco es el doble, el arco tiene que ser más grande, siempre, el arco es el doble, no te he dicho que es la mitad, claro, ahora sí, muy bien, el arco es el doble, si ahí, el ángulo es 50, quiere decir que X tiene que ser el doble, o sea, sí, ahí sí, ¿correcto? Muy bien, Luana, Angelique, y de la cruz, correcto, Cristo, ahora sí, recuerda que en el ángulo escrito, tiene que ser más grande, tú tienes que decir, es decir, el arco es el más grande, es el doble, siempre, mira acá, el ejemplo, este era el doble, sí, mira, X es 40, el arco siempre es el doble, bien, hasta ahí hemos visto al ángulo central, y al ángulo inscrito, muy bien, Luana, Angelique de la cruz, y las chicas de Santa María, a ver, ahí, pueden estar haciendo sus anotaciones, a ver, medio minuto chicos, para que puedan terminar de repente de anotar, o hacer alguna pregunta, o hacer alguna pregunta, muy bien, de la cruz, me dice Miss, ya copié, me dice, correcto, bien chicos, entonces, vamos a pasar, a ver, a ver, por ahí hay un alumno, me dice Miss, no entendí, a ver, Pedro, ¿en qué parte no entendiste, Pedro? Dime qué parte, para repetir, mientras tus compañeros van avanzando en copiar, del ángulo central, ya, Pedro Moisés, mira, el ángulo central, simplemente, si esto mide, teta, siempre, el arco va a medir lo mismo, todo este arco, así, todo este, toda esta formación, tiene que medir lo mismo, mira, Pedro, mira, aquí dice 40, entonces, el ángulo central, también mide 40, facilita, si el ángulo central, mide 50, el arco que se forma, mide 50, en el ángulo central, es directo, nada más, es el mismo ángulo, ¿sí? Bien, es el mismo ángulo, bien, Pedro, a ver, así como es la explicación, espero que lo pueda haber comprendido, ahora sí, vamos a borrar, muy bien, Pedro, excelente, me dice Miss, ya comprendí, pasamos a la siguiente, a ver, me dice, un alumno, a ver, rápidamente, tienen que decir en el momento, chicos, ahí, un alumno de Santa María, me dice, no tenía la segunda, en la segunda, simplemente, tienes que recordar, que el arco, es el doble, si esto mide, si el arco mide 30, el ángulo, será la mitad, siempre, el arco, es el doble, esto es lo que te dice la fórmula, siempre, es el doble, por ejemplo, aquí, el ángulo, tiene que ser, aquí, te indica que el ángulo, es la mitad, o también, puedes decir, que el arco, es el doble, siempre, se dice que, el arco, es el doble, el arco, es el doble, es 80, el ángulo, será la mitad, 50, ¿cuánto debe ser aquí, el arco, para que aquí, sea 50? Recuerda que el arco, es el doble, entonces, le dará 50 por 2, o sea, 100, ¿sí? Muy bien, ahí está, vamos a hacer con los ejemplos, yo creo que posteriormente, con los ejemplos, se va a poder entender mejor, ahora vamos a ver aquí, el ángulo, semi inscrito, en el ángulo, semi inscrito, a ver, a ver, vemos, un segmento, tangente, y una cuerda, ahí está, donde coinciden, en un punto, y este punto, es el punto de tangencia, ahora, aquí el ángulo, que se forma chicos, el ángulo, que se forma, tiene que ser, la mitad, de todo, este arco, que, se ha formado, ¿está bien? Les pido por favor, bastante atención, a lo que digo, después, van a tener dudas, por favor, no quiero que tengan dudas, por eso, tome mucha atención, el ángulo, tiene que ser, la mitad, ¿no es cierto? Que todo, este arco, o también, puedes decir, este arco, es el doble, que este ángulo, ¿sí? Muy bien, a ver, a ver, en el ejemplo, en el ejemplo, si este ángulo, mira, identifica, ¿cómo identificas? Para saber, si es semi inscrito, cuerda, y recta tangente, entonces dices, ah, si es un, si es un, un ángulo, semi inscrito, se le dice, semi inscrito, cuando se da la formación, de una, cuerda, y una recta tangente, muy bien, se cortan en un punto, que será el punto de tangencia, este ángulo, ahora vamos a hacerlo con amarillo, este ángulo, tiene que ser la mitad, de X, ¿cierto? ahí está, entonces, tú puedes decir, para que cumpla eso, X tiene que valer, 140, ¿no? Para que pueda cumplir eso, X tiene que medir, 140, muy bien, Camayo, el Adriano Gonzalo, excelente, a ver, en el segundo ejemplo, en el segundo ejemplo, ya subiendo un poquito de nivel, vamos, vamos, primero tienes que ubicar, a ver, ¿cómo identificas a un ángulo, semi inscrito? Dirás, tangente, y la cuerda, ahí está, y yo te pregunto, ¿cuánto mide todo este arco de aquí? Vamos a hacerlo con un poquito, este arco, ¿cuánto mide? Si sabes que una vuelta entera, una vuelta entera, mide, una vuelta entera mide, 360 grados, ¿no es así? ¿Cuánto es una vuelta? 360 grados, entonces, aquí, este arco, tiene que medir, a ver, a ver, a ver, tiene que medir, 160, mis, ¿por qué 160? dicen, de repente pueden preguntar, ¿por qué? si aquí ya tenemos, si aquí ya tenemos, a ver, vamos a hacerlo con un color verdecito, si aquí ya tengo que este arco mide 200, mire, ahí me dice el dato que este arco de color verde que estoy trazando por ahí, ese arco mide 200, por lo tanto, de acá hasta acá tiene que medir 160, porque ya sabemos que una vuelta entera es 360, hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Eso tiene que ser 160, ¿no es cierto? porque una vuelta entera es 360. Bien, lo repito para que puedan acordar, chicos, 160, ahí está, entonces, el ángulo semiscripto es la mitad, ¿no es cierto? Siempre es la mitad de ese arco formado, por lo tanto, muy bien, Sebastián Reynoso, la respuesta sería, ahí está, chicos, ¿alguna pregunta ahí, por favor, ahora? ¿hasta ahí preguntas? Muy bien, la chica de Santa María, por ahí un alumno me dice, Miss, ¿por qué 160? Recuerda que en una circunferencia la suma tiene que ser 360 grados, si ya tengo 200 arriba, abajo tiene que ser 160, porque 200 más 160 me da igual a 360, entonces el ángulo formado será la mitad, ¿no es cierto? ¿no es cierto? Muy bien, este ángulo formado será la mitad, ese de ahí, ¿no? X será la mitad de 360, que es 80. ¿qué pasa si tienes un ángulo al interior? ¿qué pasa si tienes un ángulo al interior? si es una cuerda, otra cuerda por aquí. Al trazar las dos cuerdas se forma un ángulo, aquí está, mira el ángulo, este es el ángulo, el ángulo X, el ángulo X, este ángulo se le dice ángulo interior, ¿por qué interior? Porque está dentro de la circunferencia. ¿Cómo se halla ese ángulo interior? Simplemente, simplemente puedes decir, el arco B, beta más el arco alfa, entre 2, sumas los dos arquitos, divides entre 2, y te da el valor de X. Repito, ¿cómo hacemos para hallar el valor de X? Beta más alfa, entre 2, y ese sería el valor de X. A ver, en el primero de ahí, ¿cómo saldría? A ver, primero tienes que decir, a ver, esto, ¿qué tipo de ángulo será? Segmento, que es una cuerda, otro segmento, que es una cuerda, me piden el ángulo interior, el ángulo interior, entonces aplico la fórmula de ángulo interior, la de acá arriba, entonces diré, ya, entonces el ángulo interior me dice, que debe ser 80, más 40, entre 2, 80, más 40, entre 2, ahí está, entonces tú rápidamente puedes hallar ese resultado, 80, más 40, entre 2, ¿eso cuánto sale chicos? al dividir, sale, muy bien, y ahora eso sale, ese cita, por lo tanto, ahí el valor de X sería, muy bien, muy bien, muy bien, Luana, Sebastián, William, Christopher, Aarón, la chica de Santa María, Sebastián, William, bien, a ver, en el otro, en el otro, vamos, en el otro, ahí te quiero ver, cuánto sale, en el otro ejemplo, vamos al otro ejemplo, vamos, estamos en el segundo ejemplo, ahí está, a ver, en este ejemplo de acá, te da un 100, te da un X, a ver, ¿qué haces ahí? vamos, vamos, bien, están desarrollándolo, excelente chicos, ya me están dando sus respuestas, a ver, a ver, a ver, ¿cómo hacemos para hallar ahí el valor? Simplemente, tú puedes decir, a ver, esto, aquí, ¿qué te dice la fórmula? Primero tú dices, a mí, esto es una cuerda, yo me di cuenta, esto también es otra cuerda, y como tengo de dato, el ángulo, que está aquí al centro, entonces tengo de dato, el ángulo central, y para hallar el ángulo central, tú sabes cómo era, ahí el ángulo central, ¿cuánto mide chicos? El ángulo central mide 90, 90 es igual, a 100, más X, entre 2, ahí está, 90 es igual a 100, más X, entre 2, ¿cierto? Estamos simplemente aplicando la fórmula del ángulo central, nada más chicos, ángulo central, hallando ahí, ¿cuánto saldría? 90 por 2 es, 180, es igual, a 100, más X, ah, el 100 que está sumando, pasa a restar, ¿no es cierto? 180 menos 100, es igual a, ¿cuánto sale ahí la respuesta? ¿está? Bien, ahora vamos a ver cómo van por aquí, en el chat, bien, Camayo me dijo mis al 80, por ahí otros me dijeron 50, se confundieron, algunos me dijeron 180, muy bien Christopher, muy bien William, Sebastián, muy bien, las chicas de Santa María, son ejemplos nada más directos, aplicativos, de, las formas, hasta ahí preguntas, por favor, ¿preguntas? Bien, ahí Sebastián me dice, no me estoy claro, correcto, bien, vamos a dar, a ver, medio minuto, para que puedan avanzar, copiar, y pasamos, a, la siguiente diapositiva, hasta ahora hemos analizado, hemos estudiado, cuatro tipos de ángulos, el primer ángulo era ángulo central, el segundo ángulo era ángulo inscrito, el tercer ángulo era el ángulo, este, que es ángulo semi-inscrito, el cuarto ángulo es el ángulo interior, ahí está, muy bien, borramos, hasta ahí, vamos a ver ahora el siguiente, ya, ahora vamos a ver a los ángulos externos, mis, también hay ángulos fuera de la circunferencia, correcto, así es, también hay, ya esos ángulos, le llamamos ángulos externos, por ejemplo, aquí, el primer ángulo, es el ángulo formado por dos rectas secantes, interceptadas fuera de la circunferencia, a ver, a ver, aquí hay un segmento, ya no es cuerda, ya no es cuerda, aquí hay otro segmento, esto ya no serían cuerda, porque si te das cuenta, mira, el punto inicial es una circunferencia, y el punto final, está fuera de la circunferencia, cuerda sería, si va de acá hasta acá, nada más, cierto, entonces no es cuerda, simplemente, es una recta secante, dos rectas secantes, entonces, para hallar ahí el valor de x, vamos a usar esta fórmula de acá, aquí está la fórmula, la misma fórmula cumple, si es aquí, por ejemplo, una secante, y una tangente, eso lo vimos en el tema de, de elementos de la circunferencia, yo te explicaba, que una tangente, corta en un punto, ¿no es cierto? y la secante, simplemente corta a la circunferencia, corta en dos puntos, recta secante, corta en dos puntos, y la recta tangente, corta en un punto, ahí está, entonces ya tenemos ahí, la parte teórica, ahora vamos a ir a los ejemplos, en el primer ejemplo, ¿qué dice? Calcula x, en el primer ejemplo, tengo el arco, que se forma, y el arco interior, el arco más grande, y el arco más pequeño, ahí está, entonces, según la fórmula, a ver, estaríamos en este caso de acá, ¿no es cierto? Se parece a esta circunferencia, como si hay ahí la respuesta, simplemente es, el arco mayor, menos el arco menor, entre dos, arco mayor, ahora vamos a colocar, un número un poquito más pequeño, para que pueda alcanzar, 160, menos, 40, y esto entre, dos, ahí está, 160, menos, 40, entre dos, ¿cuánto sale eso chicos? 160 menos 40, 120, entre dos, 60, por lo tanto, ahí sale, 60, muy bien, ahora vamos a ver en el segundo caso, ahora vamos a ver, muy bien, a ver, ahí está, correcto, ahí sale 60, ¿no es cierto? en la segunda parte, podemos darnos cuenta, a ver, a ver, y, si has estado distraído, te voy a pedir que tomes atención en esta parte, que es la más importante, ¿no? que son los ejemplos, arco grande, arco pequeño, entonces, el arco más grande sería, 80, y el arco más pequeño sería, X, ¿cierto? pero el ángulo exterior, mira, tienes que colocarlo así, el ángulo exterior, es igual, al arco, grande, menos, el arco pequeño, entre dos, ahí está, el ángulo exterior, que es 20, es igual a 80, menos X, entre dos, muy bien, ahora vamos aquí, está dividiendo entre dos, pasa a multiplicar, 20 por dos, es igual, a 80, menos, X, ahí está, ¿cómo hacemos para ayer el valor de X? X, es igual a 80, menos 40, X que está arrastrando, pasa con signo positivo, por eso sale, y el 40 que está, al otro lado pasa con signo negativo, por lo tanto, ahí sale el valor, muy bien, excelente, 40, por ahí me dicen, Miss, a ver, algo me dice el valor, Miss, sale 30, sale 40, muy bien, Angelique, correcto, William, muy bien, Luana, muy bien, ahí la respuesta, vamos a ver ahora, ahora vamos a estudiar, en la segunda parte, qué pasa, cuando tienes, dos rectas tangentes, ¿no? a ver, en el primer caso, te recuerdas, que, las dos eran rectas, recta secante, recta secante, ¿sí? recta secante, recta tangente, es corta en un punto, aquí, mira, miren el tercer caso, recta tangente, y recta tangente, mira, una recta tangente, y una recta tangente, Miss, ¿cómo sabes que es una recta tangente? ¿Por qué? Porque cortan en un punto, nada más, mira, o sea, se cruzan, en un punto, ¿ves? esta es una recta tangente, y esta es una recta tangente, se cruza en un punto, con la circunferencia, solamente se cruza en un punto, con la circunferencia, por eso yo digo que es tan mal, ahora, en una recta tangente, tú puedes decir, que la suma, que la suma, a ver, a ver, vamos a ver, que la suma, vamos a poner aquí, chicos, la batería está un poco, baja, ahora, voy a poner, voy a poner, ahora, ahora sí, entonces podemos ver aquí, que la suma es 180, Miss, siempre cumple que la suma sale 180, así es, el arco, formado, en este caso, sería todo este arquitecto, ahí está, beta, y alfa, tienen que sumar 180, eso es siempre, ¿ya? ¿Qué pasa si, ya no es circunferencia, es semicircunferencia, quiere decir que es la mitad de una circunferencia, entonces, simplemente, aquel arco formado, será, beta, más alfa, ya no será 180, ahora será, 90, ¿sí? Muy bien, entonces, en el primer ejemplo, muy bien, Luana, me estaba dando ya su respuesta, ¿correcto? ¿Cuánto será aquí? A ver, ¿cuánto sale el primer ejemplo? al ojo, ¿sí o no? Claro, muy bien, Luana, Angelí, y Christopher, claro, ahí sale, 70, mejor dicho, la suma, tiene que dar, 180, porque tengo, dos rectas tangentes, para ello, X tiene que valer, a ver, a ver, vamos a, aquí, vamos a escribir, en el segundo ejemplo, chicos, ahí ya la suma no puede ser, 180, ahí la suma es 90, por lo tanto, para que resulte 90, si ya tengo 40, quiere decir que X tiene que ser, 50, ¿cierto? Muy bien, me gusta la participación, muy bien, Lucas, las chicas de Santa María, William, Christopher, excelente, Angelí, ahí está, chicos, muy sencillo, muy sencillo, las propiedades, aquí, ten en cuenta, ten en cuenta, que en la primera parte, se cumple, lo mismo, no es la misma fórmula, si son dos, secantes, o una secante y una tangente, ahora, si son dos tangentes, ahí sí ya puedes aplicar esta, propiedad, muy bien, a mí me parece que está claro, a ver, medio minuto, para que puedan, avanzar en copiar, o hacer alguna pregunta, ¿no? muy bien, estos chicos son muy buenos, me gusta, porque comprenden, muy rápido, son veloces, ahora sí, vamos a ver, en la última parte, de la teoría, donde vamos a estudiar, al arco capaz, ¿por qué le dicen arco capaz, chicos? Porque ahí, el ángulo, se mantiene, ejemplo, aquí, si tú ves aquí, el ángulo de, alfa, ¿no es cierto? Aquí está, alfa, por, en la propiedad 2, ¿recuerdas? La propiedad del ángulo inscrito, ¿cuánto será este arco? Por la propiedad del ángulo inscrito, ¿cuánto será este arco? El doble, muy bien, William, excelente, el doble, claro, si eso es alfa, esto tendrá que ser el doble, o sea, dos alfa, ¿no es cierto? Entonces, si eso es alfa, eso será el doble, ¿no es cierto? Taylor, ¿tienes alguna pregunta? Me dice Miss, es que lo que pasa es que, todo está grabado, Taylor, no te preocupes, ¿ya? Vas a poder ver la hora que termina, ¿cuál es tu pregunta? Claro, así es, muy bien, las chicas de Santa María me dicen el doble, así es, si eso es alfa, entonces aquí abajo tú puedes llamarlo, dos alfa, bien, dos alfa, vas a ponerle con minúscula, dos alfa, ¿ya? muy bien, voy a escribirlo, dos por alfa, muy bien, todo ese arco sería dos alfa, pero, en esta parte de acá, a ver, a ver, si esto es dos alfa, ¿esto cuánto tiene que ser? si te das cuenta, mis, también es un ángulo inscrito, claro, es un ángulo inscrito, mira, mira, este de aquí, tendrá que ser, este dos alfa tiene que ser la mitad, o sea, quiere decir que alfa tiene que ser igual a beta, ¿no es cierto? Mis, el arco sería también dos beta, claro, o sea, si tú miras este ángulo beta, puedes decir, ah, mis, o sea, esto también mide el doble, el doble, el doble, igual, vamos a ver para acá, ahora mira acá, con el teta, mis, ahora se va a llamar dos teta, ¿no es cierto? ahora, si miras el último con teta, dirás, mis, es un ángulo inscrito, será dos teta, quiere decir, que dos alfa es igual a dos beta, es igual a dos teta, por lo tanto, alfa igual a beta igual a, aquí lo que se cumple es que, el arco es el mismo, alfa, beta, y teta, tiene que medir, lo mismo, obligatoriamente, obligatoriamente, ¿sí? A ver, en el ejemplo de abajo, ¿cuánto saldría? En el ejemplo de abajo, ¿cuánto saldría? A ver, a ver, terminando este ejemplo, vamos a, vamos a retroceder, para que su compañero pueda revisar, me parece que quiere ver la página anterior, a ver, todo este arco, mide, media vuelta, ¿cuánto es? 180, ¿cómo que 90? 180, muy bien Angeli, así es, 180, si el arco de arriba, mide 180, el arco de abajo, también este mide 180, ¿no es cierto? Mira, si el arco es 180, aquí vemos, una cuerda, y una cuerda, estamos aplicando la misma propiedad, ¿cuánto será X? ¿cuánto será X? Si el arco mide 180, muy bien Angeli, el X vale 90, porque tiene que ser la mitad, Miss, es un ángulo inscrito, claro, es un ángulo inscrito, donde el ángulo es la mitad del arco, si yo te acabo de decir, que el arco mide 180, porque ahí tú puedes ver, que es la otra mitad, ¿no es cierto? Si el arco mide 180, tú puedes decir, que X mide 90, pero tú sabes, que X es igual a Y, 90 más 90, por lo tanto, la respuesta sería, 180, muy bien, muy bien, excelente, por ahí, algunos, algunos ya me estaban dando la respuesta, ¿no es cierto? Ah, ya, me está dando la respuesta, Angeli me está dando la respuesta, Santa María, Christopher, William, bien, hasta ahí, preguntas chicos, muy bien, perfecto, Taylor Gamboa, me dijo, Miss, retroceda por favor, ahora vamos a ver aquí, vamos a borrar esta partecita, ahí, ya está, un minuto, ahí está la propiedad, ¿no es cierto? Con esa propiedad se puede aplicar posteriormente, bien, ahora vamos a pasar, a, los ejercicios, a ver, a ver, a ver, a ver, en el primer ejercicio, ¿cuánto mide X? A ver, ¿quién se dio cuenta? ¿Cuánto mide X? A ver, 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 ¿cuánto mide X? Por ahí me dicen, primero, lo primero que debemos hacer es identificar qué tipo de ángulo es, si es un ángulo inscrito, si es un ángulo semiscrito, de repente es un ángulo interior, al identificar qué tipo de ángulo es, podemos aplicar la propiedad respectiva, a ver, segmento, y segmento, ahí está, son cuerdas mis, si son cuerdas, quiere decir que, este ángulo, se le llama ángulo inscrito, porque ahí veo una cuerda, y aquí veo otra cuerda, entonces yo digo que este ángulo es inscrito, y el ángulo inscrito siempre es la mitad del arco, yo te dije, el arco mide el doble, ¿cierto? Este arco medirá cuánto, el doble, si el ángulo inscrito mide 35, el arco formado será 70, pero vamos a colocarle con una letra más grande, porque aquí necesitamos un poquito más grande, ahí está, 70, ¿sí? correcto, ahora, por la propiedad 1, de ángulo central, yo te enseñé, que el ángulo central, el arco, es igual, al ángulo, por lo tanto, 70, es igual, a X, ahí está, muy bien, Lucas, Angeli, William, Luana, Christopher, la chica de Santa María, muy bien, excelente, está bien la respuesta, está ahí chicos, ¿entendió? bien, ahí sale 70, muy bien Angeli, excelente, sí entendí, me dice, correcto, vamos a borrar ahora, y pasar al siguiente ejercicio, vamos, a ver, ¿cómo te va en este ejercicio? vamos, vamos, muy similar, ¿cuánto mide X? muy bien Angeli, William, Lucas, 10, no, Luana, ah, muy bien Luana, Camayo, bien, ahí la respuesta sería, a ver, primero tienes que ver, identificar, a ver, este es un segmento, me dice, es una cuerda, porque tiene dos puntos de la circunferencia, correcto, me dice otra cuerda, correcto, entonces tú dices, si este ángulo mide 50, quiere decir, como está formado por dos cuerdas, es un ángulo inscrito, y si es un ángulo inscrito, el ángulo inscrito siempre es la mitad, que el arco que forma, si eso es 50, quiere decir que el arco, tiene que medir 100, ahora, por la propiedad 1, de ángulo central, por la propiedad 1, de ángulo central, tú dirás, radio, radio, entonces, el ángulo, tiene que ser igual al ángulo central, propiedad 1, eso es propiedad 1 ya, entonces dices, X igual a, igual a 100, ahí está, fácil, ¿cierto chicos? Preguntas, yo creo que con los ejercicios, se puede comprender mejor, muy bien, Luana, Christopher, bien, estos chicos son excelentes, vamos a borrar ahora, vamos, a ver, ¿cómo sería en este ejercicio chicos? A ver, vamos a hacerlo, paso a pasito con ustedes, ¿ya? A ver, a ver, por acá, saldría, dice, 32, 90, este arco, yo, yo primero quiero hacerte una pregunta, ¿cuánto mide este ángulo de acá? Eso, ¿cuánto mide? Solamente te estoy preguntando, ¿cuánto mide ese arco de ahí? ¿Cómo que 28? Recuerda, que la suma de todos los ángulos, en un triángulo, es 180, ese arco, que te acabo de pintar, de color rojito, debe medir, a ver, 58, correcto, muy bien, Camayo, 58, ¿no? Entonces, ¿qué haces ahí? Todos los ángulos, tienen que ser igual a 180, bien, ya sabes que ese arco, ese angulito, mide 58, ahora, yo te quiero hacer otra pregunta, por aquí, esto, es un ángulo central, porque parte, del punto central, de la circunferencia, si eso es 58, ¿cuánto mide este arco? Ahí está, mire, lo dibujé, me gustó ahí, puse el arquito, muy bien, ¿cuánto mide? Propiedad 1, 58, muy bien, Angélica, iconograma, 58, bien, las chicas de Santa María, entonces, ya tengo que ese arco, mide 58, ahora, sí, otra pregunta más, otra pregunta más, por acá, estoy subiendo puntos, a los que están participando, chicos, a ver, todo este arco de acá, ¿cuánto debe ser? Si es una media vuelta, debe ser 180, ¿cierto? Todo ese arco, muy bien, William, así es, todo ese arco debe ser 180, entonces, tú dirás, a ver, a ver, a ver, tú dirás, aquí vamos a escribir, 180, es igual, a 58, más X, ¿cierto? 180 debe ser 58, que es la parte pequeña, más X, por lo tanto, ahí, 58 pasa a restar, 180 menos 58, es igual a X, ahí está, ¿cuánto sale ahí? Al restar, sale 120, 132, revisen bien, chicos, 122, tienen que saber restar, chicos, practiquen la resta, por favor, chicos, respuesta, 122, muy bien, ahí está, muy bien, excelente, todo el salón participa, me encanta este salón, Camayo, la chica de Santa María, Angelí, Christopher, William, Lucy, Taylor, a ver, por ahí, Ana, muy bien, ahí, chicos, muy bien, no te preocupes, ahí un alumno me dice, a mí me confundí de número, no te preocupes, con los errores se aprende, ahora vamos a seguir en el siguiente, ¿está listo bien, chicos? vamos a seguir en el siguiente ejercicio, vamos, vamos, acá te quiero ver, acá te quiero ver, primero tienes que identificar qué tipo de ángulo es, no te olvides, no tienes que poner de frente, ah, es el doble, es la mitad, primero identifica, mira, recta tangente, y una cuerda, ¿no es cierto? porque tiene dos puntos en la circunferencia, es una cuerda, a ver, a ver esta cuerdita, ahí está la cuerda, la cuerda y, la recta tangente, por lo tanto, a esto le llamamos ángulo semi-inscrito, ¿no es cierto? ya está, a ver, a ver, a ver, ¿qué podemos decir hasta ahí? a ver, para que no te confundas, vamos a empezar por donde hay el dato, primero vamos a usar el dato, ¿sí? en el dato, mira, hay un dato que me dice que esto mide 70, ajá, mira, cuerda y cuerda, ¿cómo se llama este ángulo de acá? se llama ángulo inscrito, y siempre, el ángulo inscrito, siempre el ángulo inscrito es la mitad del arco que forma, por lo tanto, todo este arco tiene que ser el doble, ¿cierto? este arco tiene que ser el doble, eso es propiedad de ángulo inscrito, por lo tanto, este arco, arco tiene que medir 140, voy a ponerlo un poquito más grande, muy bien, hasta ahí vamos bien, el arco mide 140, correcto, correcto, ahora, hasta ahí hemos completado un dato más, ahora sí te voy a hacer la pregunta, ¿te recuerdas del ángulo semi inscrito? hay una propiedad por aquí, por aquí está, mira, por aquí está, por aquí, mira, te voy a poner dónde está el ángulo, por aquí, dónde está, no quiero que te confundas, ahí está, este, de acá, de acá arribita, dice ángulo semi inscrito, ¿ves? en la parte derecha, ahí está, todo para que no te confundas, ¿ves? se vuelve hasta el final, hasta el inicio, donde es la mitad, este arco de acá, es el doble, que el ángulo x, ¿no es cierto? todo ese arco es el doble, que el ángulo x, por lo tanto, x tiene que ser la mitad de 140, x, es igual, a 140, entre 2, ¿y cuánto vale 140 entre 2? ahí está, eso es propiedad de ángulo semi inscrito, siempre, a ver, para, para poder reafirmar esto, siempre, el ángulo semi inscrito, que en este caso es x, tiene que ser la mitad, del ángulo formado, listo, como ahí veo, 140, por lo tanto, x tiene que ser 70, otra forma de verlo, también es así, muy bien, a ver, ¿quiénes están participando? muy bien, me encanta que este salón, es muy participativo, entiende, Angeli, ya me dijo 70, Lucas, Luana, Taylor, William, Gabriela, Christopher, bien chicos, correcto, por ahí hay un alumno que me dice, Miss, no entiendo el problema, Pedro Moisés, ¿en qué parte no comprendes? a ver, para poder repetir, ¿en qué parte no comprendes? solamente estamos haciendo la aplicación, de la parte de la teoría, mira, si tú has comprendido la parte teórica, entonces estás entendiendo correctamente, si no, quiere decir que has tenido alguna dificultad en la parte de la teoría, mira, a ver, a ver, vamos a hacer una cosa, con el cheque, si esto es 70, vamos a hacer una explicación más, ¿sí? vamos, vamos, Pedro Moisés, tú puedes, si el ángulo inscrito vale 70, por propiedad, propiedad 2, ¿ya? propiedad 2, si esto es 70, esto es 140, el arco que se forma debe ser el doble, ¿cuánto es 70 por 2? 70 por 2 es 140, por eso colocamos 140, ya, ¿hasta ahí vamos bien? el arco que se forma es el doble, bien, ahora, esa es la propiedad de ángulo inscrito, ahora, vamos a ver, con los segmentos de color rojo, podemos ver el ángulo semi-inscrito, el ángulo semi-inscrito, que es X, tiene que ser la mitad, de todo este arco, como yo acabo de descubrir, que este arco mide 140, entonces, X tiene que ser 70, porque es la mitad, ¿sí? ahí está, entonces, sale que X es igual a 70, ¿pero por qué 70? porque siempre, el ángulo semi-inscrito, es la mitad, del arco que se forma, nada más, por lo tanto, X vale 70, eso sería todo, Pedro, recuerda que hay 70, es porque siempre es la mitad, el ángulo semi-inscrito, ya vas a verlo con más ejemplos, más adelante, para poder tener más claro eso, ¿sí? me hemos vuelto a repetir, por su compañerito, Pedro, muchas, en esta parte, chicos, a ver, dice, calcular X, calcular X, ya, muy bien, Pedro, me dice, ya entendí, aquí, chicos, hay un ángulo X, ya, ¿qué podemos hacer ahí? a ver, aquí hay algo interesante, chicos, esto de acá, y esto de acá, es un triángulo, donde dos de sus lados son iguales, ¿qué quiere decir? es un triángulo isóceles, isóceles, porque tiene dos lados iguales, mira, aquí te dice que este es puntito, y esto es puntito, por lo tanto, tiene dos lados iguales, si tiene dos lados iguales, es un triángulo isóceles, lados iguales, ángulos iguales, entonces, como yo sé que es isóceles, yo descubro que esto mide X, ¿no se cumple en un triángulo isóceles? Ahí está, gracias al triángulo isóceles, yo digo que esto mide X, lados iguales, ángulos iguales, correcto, a ver, ¿qué más podemos decir? Muy bien, algunos ya están mandando su desarrollo, muy bien, chicos, ¿se sabe cuánto mide el ángulo central? Esto se llama ángulo central, ¿no es cierto? Mis, no sé, pero puedes ponerle una letrita, de repente, llámale, a ver, A, ¿sí? Llámale A. Para hallar el ángulo central, había una fórmula, que yo te acabo de decir, que era igual a, A es igual, 32 más, 80, entre 2, ¿cierto? ¿Te recuerdas de esa fórmula? Eso es solamente recordarte la parte teórica, arco, más arco, entre 2, así era la fórmula, arco, más arco, entre 2, muy bien, entonces, ¿cuánto sale ahí el valor de A? A ver, a ver, desarrollando, 32 más 80, sale, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿no es cierto? Entre 2, sale 50 y, 56. ¿Está? Ya tengo que A vale 56. Ah, ojo, ese es el valor de A, ese es el valor de A, ahí no me pide el valor de A, ahí me pide cuánto vale X, pero, tú sabes que en todo triángulo, la suma de sus tres ángulos es igual a 180, entonces dirás, A más X más X debe ser igual a 180, ahí está, entonces, 56 más X más X es 2X, es igual a 180, ahí está chicos, una ecuación facilita nada más, ¿no es cierto? 2X es igual a 180, el 56 que está sumando, pasa a restar, ahí está, 2X es igual, ¿cuánto sale esa resta? 124, ¿no es cierto? 124, muy bien, la cica Santa María, Angeli, muchas gracias, me dicen, me sale 124, a ver, al dividir cuánto sale ahí, me gusta que me sigan en las operaciones chicos, muy bien, muy bien, de la cruz, Gabriel, Angeli, 62, 62, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ya sabemos cuánto vale X? Correcto, la respuesta, 62, ¿qué propiedad hemos usado? La propiedad de, el ángulo interior, de repente algunos alumnos me pueden decir, Miss, ¿cómo, cómo hay esto de aquí? Ángulo interior, te expliqué en la parte teórica, el ángulo interior es igual, yo te dije, ¿no? Al arco más el arco entre 2, ¿correcto? Ahí está, bien chicos, ¿preguntas? Muy bien, a ver ahí, un minuto para que todos nos salen copiados, bien, vamos a pasar a la siguiente, me dicen si me, está claro, bien, a ver, a ver, vamos, vamos, acá te quiero ver, dice, calcula X, ¿cierto? Ya, ahí podemos ver, a ver, a ver, por acá, esto es una recta, a ver, yo te pregunto, ¿es tangente o es recta secante? ¿Cómo se le dice, tangente o secante? ¿Cómo se le dice? No, camayo, no, no, muy bien, William, William y de la cruz, las de Santa María, se le dice recta tangente, tangente, porque corta en un punto, se cruza en un punto, ¿sí? A esto se le llama recta secante, porque mira, se cruza en dos, como si la circunferencia estuviese así, a ver, a ver, más o menos así, ¿no es cierto chicos? Ahí, está más o menos así en la circunferencia chicos, ya, entonces tú dices, ah, corta en dos puntos, este segmento de acá, a ver, vamos a ver con esto, para que se pueda ver, mira, este es el otro segmento, vamos, borramos, no salió tan bien, ahí está, mira, el otro segmento corta en dos puntos, y el segmento de arriba corta en un punto, el de abajo se le llama recta secante, por favor, ahí está, esto es recta secante, y esto es recta tangente, muy bien, listo, ahora, para hallar eso simplemente se iguala a 90, ¿no es cierto? ¿Te recuerdas eso? Vamos a colocarle con naranjadito, este arco, más este arco, tiene que ser igual a 90, ¿no es así? Pero yo te hago una pregunta, ¿puedes saber cuánto vale este arco de acá? El que lo, lo estoy trazando de color verde, mira, mira, de color verde, ¿sabes cuánto mide ese arco? Claro, por la propiedad del ángulo inscrito, muy bien, Angeli, por la propiedad del ángulo inscrito, te recuerdas que este arco es el doble, propiedad del ángulo inscrito, propiedad es el doble, por lo tanto, ahí mide 64, ¿no es cierto? Porque es un ángulo inscrito, muy bien, ahora diremos, 64 más X es igual a 90, 64 más X es igual a 90, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale X, chicos? X es igual a 90, el 64 que está sumando, a ver, a ver, pasa a restar, ahí está, ¿cuánto sale ahí? 36, no, 26, muy bien, ahí está, chicos, respuesta 26, muy bien, ¿preguntas, chicos? Muy bien, Christopher, Luana, la espécie de Santa María, William, Angeli, está claro, ¿no? Vamos a borrar por aquí, y vamos a ver, ¿qué nos da el ejercicio? ¡Ajá! ¡Vamos! Vamos, ustedes pueden, chicos, yo sé que ustedes pueden, son muy inteligentes, todos, todos ustedes, son muy inteligentes, a ver, si esto mide X, ¿cuánto medirá este ángulo? Por ángulo, inscrito, ¿cuánto mide? Por ángulo inscrito, ¿cuánto mide ese arco, que acabo de dibujar? Analiza, mira, tienes X, y tienes X, si el ángulo inscrito, mide X, por lo tanto, muy bien, Camayo, Lucas, ¿cómo que 20, Abby? No, la respuesta sería, 2X, ¿ya? 2X, por ángulo inscrito, el arco es el doble, ya te he repetido varias veces, vamos, vamos, recuérdate, el ángulo inscrito, si el ángulo es X, el arco es, ah, voy a colocar por aquí, 2X, muy bien, ahora, lo mismo, te voy a preguntar para ti, ¿cuánto mide este arco? Vamos, tú puedes, por ángulo inscrito, por ángulo inscrito, vamos, mira, acá hay un ángulo, dentro de la circunferencia, no, Angeli, muy bien, William, Santa María, Lucas, Camayo, ahora sí, Angeli, ahora sí, Luana, es el doble, si ahí es 50, quiere decir, por ángulo inscrito, esto tiene que medir, doble, ¿cierto? Muy bien, ahora sí, podemos aplicar la fórmula de ángulo exterior, ¿te recuerdas? Para hallar el ángulo exterior, vamos a colocarle con color rosadito, ¿ya? Ahí está una recta, ¿cómo es esta recta? ¿Cómo se llama esta recta? ¿Tangente o setante? Fíjate en cuántos puntos corta, corta en un punto, por lo tanto, muy bien, Angeli, se llama recta tangente, muy bien, Camayo, se llama recta tangente, muy bien, Christopher, entonces, si esto es una recta tangente, ¿esto qué es? ¿Tangente o secante? Muy bien, William, el último que acabo de dibujar, claro, muy bien, Gonzalo, eso se llama recta secante, muy bien, Angeli, Santa María, ¿por qué secante? Porque corta en dos puntos de la circunferencia, corta en dos puntos de la circunferencia, muy bien, ahora vamos a usar la fórmula del ángulo exterior, el ángulo exterior es igual al arco grande menos el arco pequeño, ¿cuánto mide el arco pequeño? 2x, entre 2, muy bien, ahí está, desarrollando esto, ¿cuánto saldrá x, chicos? Y eso es una ecuación facilita, ¿sí o no? Ya tú mismo eres, 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, 20 por 2, 40, 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, muy bien, menos 2x, ahí está, 2x que está con signo negativo, vamos a pasarlo a otro para el que se convierta en signo positivo, el 40 que está sumando pasa como menos 40, ¿cuánto sale ahí el valor, chicos? 2x es igual a 60, ¿cierto? x vale, muy bien, excelentes alumnos, muy bien, Christopher, Luana Lucy, William Elvis, Angeli, Gabriela, ahí está, chicos, la respuesta es 30, ¿sí? Preguntas, chicos, ¿cuántas? ¿preguntas? Muy bien, hasta ahí nos vamos a quedar, chicos, con las clases, hasta ahí nos vamos a quedar, muchachos, ¿ya? Hasta ahí nos vamos a quedar, vamos a borrar, les voy a pasar aquí el enlace, chicos, muy bien, espero se haya podido comprender la clase, recuerda, 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 realizar tus actividades correspondientes, recuerda realizar tus actividades correspondientes de curso, ¿no es cierto? Va a haber una práctica, donde puedes completarlo netamente virtual, ¿sí? Netamente virtual. Ya terminó la clase, Abby, así es, con esto vamos a terminar, va a haber un ejercicio de tarea, para que te diviertas, ¿sí? Por favor, aprovecha, haz tu tareita, va a haber un ejercicio, muy bien, ¿ya? Entonces, me parece, me parece que ya estamos con la hora también, nos falta poco para poder culminar, ahorita voy a revisar, voy a pasarle la asistencia, muy bien, gracias Abby, me dice Miss, envíe la asistencia, correcto, bien chicos, ¿ya? Voy a estar atendiéndolos cualquier pregunta, ya saben, el video de nuestra clase, chicos, se va a publicar a las 2 de la tarde, y vamos a ser famosos, así es chicos, en YouTube van a salir todos sus nombres, los que participan y todo, ¿ya? Ahí está el canal, con eso vamos a pasar a la lista de asistencia. A ver, a ver, aquí está, primero de secundaria, ahí está, ahí está la asistencia chicos, muy bien, ahora, va a haber una práctica calificada, que está en el, que está en su, que está aquí, en la plataforma, ¿ya? Ahorita, lo voy a subir más o menos, a ver, son las 11, las 12, para la 1, ya va a ser 5 su práctica calificada, para que puedan practicar, recuerda que la práctica no se copia en el cuaderno, es netamente virtual, ¿sí? Lo que sí tienes que copiar es la tarea, eso, te voy a dejar un ejercicio, para que te diviertas en tu casa, ¿sí? Por favor, cumple, manda tu, tu, tu ejercicio, en el plazo correspondiente, si no vas a tener menos nota, vas a tener problemas, ¿ya? Muy bien, entonces, bien chicos, con eso, a ver, nuestra clase es hasta las 11, por ahí, algunos me dicen, la otra clase empieza a las 11 y media, me dicen por ahí, nosotros tenemos hasta las 11, ¿no es cierto? Ahora voy a revisar el horario, porque aquí he visto que había hasta las, que había visto que había visto que había visto que había visto que había visto, que había visto 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 que había visto,